Algo está pasando con la humanidad Somos demasiado guapos para el internet Tal vez yo me equivoque de red social Habrá una para los pobres, los desgraciados y los feos Amiga, escucha, esta es la verdad No todo es lo que aparenta en la real Muchos se masturban en tu superficialidad ¿Existirá acaso un filtro para reducir el yo? Ya no somos humanos, más bien parecemos sacados De la revista cosmopolita La cámara es un fantasma Me siga donde quiera que vaya Para capturar el ego que hay en mí Amiga, escucha, esta es la verdad No todo es lo que aparenta en la real Muchos se masturban en tu superficialidad ¿Existirá acaso un filtro para reducir el yo? Ya no somos humanos, más bien parecemos sacados De la revista cosmopolita La cámara es un fantasma Me siga donde quiera que vaya Para capturar el ego que hay en mí Ah, 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 ah No, no, no No, no, no